¡Recibamos con un fuerte aplauso a Elisa Echeverría y a Adam Ramones! Que supe que estuvieron por Coyoacán, Metro Insurgentes, y que acá el cuerazo de Manuel hasta estuvo vendiendo besotes en la boca. Me tuve que sacrificar. Bueno, me lo dices a mí, Axel, contigo se disfruta tanto y aparte hay mucho que aprenderte. Muchas gracias. Ganador del Oscar en el 2010, Secreto de sus Ojos, Mejor Película Extranjera. No lo va a decir él, porque tengo que decirlo yo. Y recientemente desempacado de España al recibir un premio Goya. Felicidades. Muchas gracias. Muchas, muchas felicidades. Estamos llegando, amigos, a 47 países. 38 millones de hogares nos abren sus puertas esta noche. Gracias por permitirnos disfrutarlo con ustedes. Viajamos a Rumania para conocer a tu familia. Y pues Hilaria, tu enamorada, va a ser nuestra traductora oficial. Es interesante cómo se fueron dando las cosas, ¿no, Alejandro? La forma en que estabas cocinando en tu casa con tus hijos, se emocionaron escuchando a Ravel. Comentabas que esa misma tarde Uxbal tocó a la puerta, ¿no? Muy buenas noches a todos aquí en el Foro 5. Buenas noches, Bomboncito. Buenas noches. Y a ustedes en casita. Les informo que hoy se bailarán dos rondas, vals y rumba flamenca. Mexicana al aire. Es un orgullo que estemos retomando el éxito que alguna vez logró el cine mexicano en la época de oro. Y de boletazo nos vamos a cantar. Recuerda, paga con tu tarjeta y gana de boletazo. Tengo que preguntarte algo que leí. Entiendo que empezaste a preparar para este personaje de Lionel Loeb. Y justo antes de comenzar a filmar, hubo un diario encontrado. ¿Cuál es similar a la información que ya tenías? Y también, Adal, vale la pena mencionar en este momento que muchas televisoras, las televisoras de los nueve países participantes, nos han apoyado mucho. Y por supuesto, también queremos agradecerles. Sorpresa. Y por supuesto, tenemos una cita a ustedes y nosotros en esta alfombra el año que entra. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias!